esta es una 2017 GMC Sierra con el motor 4.3 y el día vamos a cambiarle el sensor de temperatura vamos a necesitar un dado medida 8 para quitar esta abrazadera y otra abrazadera de este lado para remover esta parte de aquí arriba también vamos a zafar esta manguera de aquí como pueden ver aquí lleva un seguro lo cual vamos a hacer presión en la parte de abajo si miran como se levanta de aquí cuando esa parte se levanta entonces solamente lo jalamos hacia atrás esto lo hacemos a un lado lo vamos a zafar del cuerpo de aceleración y también de aquí del housing del filtro de aire bueno y quitando esa parte el sensor de temperatura lo vamos a encontrar aquí es este que está aquí hay disculpen si se escucha mucho ruido lo que pasa que están cortando la calle parece que están metiendo un cable algo están haciendo ahí y pues escucha mucho ruido aquí en el vídeo bueno para quitar este conector normalmente aquí lleva un seguro lo cual van a tener que remover este ya no lo tiene pero si el que están haciendo ustedes ahí lo tiene solamente lo hacen para arriba presionan este broche de aquí y al mismo tiempo lo vamos a jalar hacia arriba nada más traten de no jalar lo de aquí de los cables porque si se llega a zafar por dentro pues va a quedar falseando y no va a agarrar señal vamos a presionar esta patita que está aquí vamos a hacerla hacia afuera y para aflojar el sensor vamos a ocupar un dado medida 19 vamos a meterlo aquí ok antes de quitarlo vamos a preparar el sensor que vamos a instalar porque ahorita que quitamos ese va a empezar a tirar el agua hacia afuera bueno este es el sensor que yo voy a usar y pues siempre vienen con una rondanita de fierro de metal esta la vamos a meter aquí bueno ahí vamos a quitar el dado y sacar el sensor ok vamos a tapar para que no se tire el agua y pues ahí vamos a meter el sensor nuevo se tira un poquito pero de igual manera ese se compensa al final en el radiador bueno ya que llegó abajo vamos a apretarlo nada más tengan muchísimo cuidado cuando aprieten este sensor porque si le dan demasiada presión pueden quebrarlo cuando sientan que llega hasta abajo solamente le vamos a dar un pequeño ajuste y ahí va a quedar bien ok con eso es suficiente bueno ya que no instalaron antes de regresar el conector debemos de revisar las terminales que estén limpias porque a veces estas terminales juntan sarro en la parte de adentro y si no nos damos cuenta y lo conectamos así puede que no agarre buena la señal vamos a alinear y hacen presión hacia abajo de igual manera cuando lo conecten agarren el conector y háganlo hacia arriba y asegúrense que no se vaya a zafar cuando entra se va a escuchar un pequeño tronidos cuando el segurito agarra en el sensor enseguida vamos a regresar la parte que venía aquí arriba bueno esto vamos a meterla por aquí vamos a alinearla en el cuerpo de aceleración y también acá en el housing del filtro de aire bueno ya que entro ahí enseguida vamos a regresar a esta manguerita vamos a alinearla y la hacen presión hacia adentro ahí quedó bien vamos a apretar esta abrazadera bueno ya después de que cambiamos el sensor enseguida lo que vamos a hacer es compensarle de agua o de antifreeze aquí a la reserva de lo que se tiró bueno y aquí quedó terminado el trabajo esta es una 2017 GMC Sierra con el motor 4.3 y le cambiamos el sensor de temperatura no olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos muchas gracias